hoy prepararemos este delicioso cóctel bien amigos para comenzar en nuestro vaso donde vayamos a servir vamos a agregar un poco de miel miel natural directamente al vaso una cucharada pero tengan en mente que es una cucharada cafetera o una de bar si es que la tienen ahora lo siguiente vamos a agregar un poco de whisky whisky escocés el que más les guste recuerden esta vez es escocés distinto al americano tiene un toque ahumado cambia mucho ahora vamos a disolver la miel en el whisky vamos a mover hasta que se disuelva pueden saltarse este proceso y hacen un jarabe de miel dos partes de miel en una parte de agua y agregamos 20 mililitros al vaso y se pueden saltar este proceso pero es rápido lo pueden hacer así vuelven la miel en el whisky ya que lo hayamos hecho ahora vamos a llenar nuestro vaso con hielo siguiente agregamos unas rodajas de manzana bien nada más por aquí perfecto ahora a el faltante de nuestro vaso lo vamos a terminar primero de llenar con un poco de jugo de manzana pero solo la mitad de lo que falte bien ahora para terminar de llenar vamos a agregar un poco de ginger ale muy bien y por último vamos a terminar espolvoreando un poco de canela en polvo una pizca muy bien exparsida por todos lados y nos va a llegar el olor de la canela cuando estemos tomando nuestro trago y bien amigos así es como preparamos este cóctel no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas yo los veré en la siguiente salud